Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1x1, 1. 1x2, 2. 1x3, 3. 1x4, 4. 1x5, 5. 1x6, 6. 1x7, 7. 1x8, 8. 1x9, 9. 1x10, 10. 2x1, 2. 2x2, 4. 2x3, 6. 2x4, 8. 2x5, 10. 2x6, 12. 2x7, 14. 2x8, 16. 2x9, 18. 2x10, 20. 3x1, 15. 3x1, 3. 2x3, 6. 3x3, 9. 3x4, 12. 3x5, 15. 3x6, 18. 3x7, 18. 3x7, 18. 3x7, 19. 3x7, 18. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. 5 por 10, 50. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 8 por 1, 80. 8 por 1, 80. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 50. 8 por 8, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 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 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 Antes de que te vayas, queríamos decirte que Si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás videos muy entretenidos Que te pueden interesar En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido También te recomendamos ir a la pestaña inicio En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal